El diputado Añelos Espedes ha lanzado una grave denuncia contra el arcismo, acusándolos de sabotear las sesiones parlamentarias con el claro objetivo de impedir la aprobación de leyes antiprórroga, Añelos Espedes señala que el arcismo no solo pretende frenar el progreso legislativo, sino que también atentan contra la voluntad del pueblo y la democracia gobierno dictador. Tenemos artículo 158 y no podemos permitir semejante atropello, más bien instamos que abran la puerta, el presidente de diputados de una sola vez que instruya para abrir la puerta, porque están atentando a la democracia en el estado plurinacional de Bolivia y tenemos que evaluar profundamente de lo que está pasando, lo que nunca ha pasado en las épocas de dictadoras, no más pasaba estas situaciones, hoy por hoy nuevamente estamos recibiendo este atropello. Nosotros igual, en cualquier parte vamos a llevar adelante la sesión, porque se ha convocado legalmente, además ha salido la convocatoria de la Secretaría de la Vicepresidencia. Con el membrete, con el sello, todo completo. Porque es importante aprobar la ley de indulto, porque varios privados de la cárcel, lamentablemente están llorando sus familias sufriendo, los privados de libertad, la justicia está pudrida. Si los altos autoridades del órgano judicial se están pisoteando a la constitución política del estado, peor será pues con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestras compatriotas bolivianos, cuema y cuema, corrupción y corrupción, consorcio de abogados, basta de huevadas, perdón que lo diga eso. Tenemos que cambiar, tienen que ir mejores autoridades, mejores profesionales mediocráticos al órgano judicial. Por eso estamos pidiendo, primero, vamos a plantear la modificación de la orden del día, porque es importante garantizar elecciones judiciales. Elecciones judiciales está pidiendo el pueblo boliviano y no podemos estar al margen. Y por eso la asamblea seguramente va a expresarse, el pleno se va a expresar, no solo eso, algunos proyectos que están postergados. No podemos permitir que estemos, sigue postergando, porque el Choqueanca es responsable de todo. El órgano ejecutivo a la cabeza del presidente Lucho es responsable, porque ellos no quieren elecciones judiciales, y por eso con su cachorrito del jaure del diputado inoperante, han mandado y han pedido un recurso directo, nulidad, para hoy día. Y nosotros no vamos a valer, para nosotros ya no son autoridades legítimos, porque están pisoteando la constitución. Están pisoteando la constitución, sabemos todo el pueblo boliviano, tienen que abrir, tienen que abrir esto, porque es nuestra casa, nuestro hemiciclo. Y por otro lado, quiero denunciar al pueblo boliviano, y también a la comunidad internacional. Lamentamos el accionar, la que están declarando los diputados arcistas, senadores arcistas, que han dicho que habíamos presentado nosotros, acción de cumplimiento. No han admitido, incluso hasta con huelga de hombres en Cochabamba, queríamos presentar. En Cochabamba, en La Paz, en Uyuni se ha presentado. Pero hemos retirado, porque este es, autoridad de la sala primera departamental de La Paz, el Israel Campero es totalmente irresponsable, no cumple la constitución. Ellos no nos pueden dominar. Este es un órgano independiente de la asamblea legislativa. Y la constitución lo dice eso. Y por eso, nada nos sirve lo que ellos están declarando y están manipulando. Por otro lado, quiero denunciar al pueblo boliviano, a los trabajadores asalariados, a los trabajadores estatal, todos los trabajadores de la Central Obrera Boliviana, los afiliados, tienen que saber qué clase es su ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. En Juntucha, en un asambleado, aprueban tomar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no tiene ninguna competencia de tomar. Primero, él tiene que analizar cuántos años ya está prorrogado el Juan Carlos Guarachi como ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Totalmente está pisoteando los estatutos de nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana. Primero, usted convoque al Congreso Ordinario. Yo, ¿por qué reclamo? Porque he sido parte de la Federación Sindical Trabajaderos Mineros de Bolivia y parte de la Central Obrera Boliviana. Están perdiendo la legitimidad. Ya no defienden a los trabajadores. En estos momentos, la planta hidroeléctrica, la Andara Putuma, Quilpani, están cesadas. Trabajadores, 20 trabajadores, despedidos. ¿De qué industrialización hablamos? Que no haga caso. Él es directamente el único ejecutivo, chupamedias, del gobierno. Que no le perjuda a los trabajadores. A estos momentos, los rentistas necesitan. Hay que evaluar a los hermanos, los hermanos magistrados. Todos estamos en crisis económica. Todos y todas estamos en crisis de gasolina y a diesel no hay nada. Y dice, ¿qué dice Juan Carlos Guarachi? ¿Sería posible con los que escapó en Babel, Babel Dólar? O sea, que está pidiendo de un proyecto que tenía que hacerse asfaltado de Bolivia, con Gital hasta Cochabamba. Lamentablemente, esa plata quiere gastárselo. Eso estoy entendiendo. No se puede gastar eso para los proyectos. Todos los estados no es para libre disponibilidad. No es para sus poemas. No es para libre disponibilidad. No es para libre disponibilidad. No es para libre disponibilidad. No es para sus poemas. Porque también hay otros 40 mil guirianos. No se puede gastar los momentos. De la misma manera, 40 mil guirianos. De la misma manera, otros montos que han dado. Y ahora, decimos también, por otro monto. Le ha dado también en el gobierno de Janine Áñez, 80 mil dólares. Ahí están, han denunciado. Entonces, los poemas no quieren... Pero sí lo que esperamos es que los diputados de las otras fuerzas políticas acudan al llamado para que se lleve adelante la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Incluso los ascensores han sido deshabilitados para su preso, ¿no? Este es un boicot de Luis Garce Catacora. Luis Garce Catacora no quiere nueva justicia. Luis Garce Catacora no quiere elecciones judiciales. Pero los diputados y senadores están subiendo a pies. Y esperemos que el pueblo boliviano venga y nos apoye. Porque esta lucha es de todos contra este gobierno traidor. La fumigación también empezó. Además, existe policías acá justamente en la Asamblea, en el quiso 19, en el segundo policía al igual. Sí, como le digo, hay un boicot. Luis Garce Catacora no quiere que se vayan estos autoprorrogados. Pero nosotros estamos firmes con este proceso y vamos a luchar para que se modifique el orden del día y se lleve adelante la sesión. Aunque cueste lo que nos cueste. Aquí nos sacan con la ley o nos sacarán muertos con la fumigación. Muchas gracias, diputados. Bien etiquetado. Así se escapan.